El hallazgo de una imagen similar a la de Jesús en el barrio San Cayetano, en el sur oriente de Ambato, movilizó a cientos de personas que se agolparon en el sitio para ser testigos de lo que consideran un milagro. Así lo cuenta Laura Pérez, moradora del sector. Una avenida está bien formadita, está linda, hermosa, es un milagro, tal vez apareció en este sector porque quieren ver un cambio. Hasta este lugar llegaron cientos de devotos y también de curiosos para ser testigos de la aparición de la imagen de Jesús, que está incrustada en la raíz de un árbol. Osvaldo Salguero descubrió la imagen cuando limpiaba la sequía que está dentro de su propiedad. Llamé a una vecina que justamente se encarga de aquí, de la iglesia, que venga a dar fe de lo que yo estaba viendo o estaba mal. Entonces ella dijo, no, que es Cristo, Cristo, y se regó como pólvora esto. Yo no pensé que iba a haber tanta gente, en verdad. Para el párroco de la parroquia José Raza, la imagen aún debe ser analizada por expertos para determinar si se trata de un milagro. Pero la iglesia, frente a esto, actúa con mesura, investiga, y es ahí cuando ellos dan a conocer su veredicto. Lo único que he pedido a los fieles es que no caigamos en el fanatismo. Mientras tanto, el lugar donde se dio el hallazgo fue declarado como lugar santo por parte de los moradores y se instaló un pequeño altar para venerar la imagen.